Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al módulo 2 patofisiología de bases genéticas de las enfermedades raras. Soy Carlos Román Mateo y voy a continuar con lo que ya os estuve hablando en la lección anterior sobre las bases moleculares de las enfermedades raras. En esta ocasión lo que vamos a hablar es de enfermedades por acúmulo de sustancias tóxicas entre las que encontramos algunas como las aminoacidopatías, enfermedades del ciclo de la urea, enfermedades por déficit energético, etcétera. Bien, revisando un poco donde lo dejamos en el capítulo anterior, estos efectos genéticos característicos de las enfermedades raras afectan a enzimas implicados en rutas metabólicas. Por lo tanto, uno de los efectos a esperar es que se produzca una intoxicación por la acumulación de precursores metabólicos o por interrupción de los mecanismos degradativos o bien que haya un déficit debido a la interrupción en las rutas de síntesis. Como ya señalamos, la acumulación de B puede llegar a ser tan mala o peor como la falta de C. Bien, en las enfermedades de las que hablamos hoy, que tienen el epígrafe común de enfermedades por acúmulo de sustancias tóxicas, encontramos un gran número de enfermedades que se llaman aminoacidopatías. También dan lugar a otras que se llaman acidurias orgánicas. Está todo relacionado con el metabolismo de los aminoácidos, como su nombre indica. Son enfermedades de intoxicación basadas en que este déficit enzimático provoca la acumulación de sustancias que resultan tóxicas para el cuerpo, como el amonio, sin ir más lejos. Por lo tanto, la afectación es principalmente hepática, que es el hígado, es el órgano donde se dan estas rutas mayormente, pero también muscular y puede ser neurológica si no se trata rápida y adecuadamente. Tiene una sintomatología de tipo intoxicación aguda y se nombran en función del aminoácido cuya síntesis se ve interrumpida o cuya degradación se ve alterada, como la alucinosis, fenicetonuria, tirosinemia o la homocistinuria, dependiendo del tipo de aminoácido concreto. Como decíamos, la acumulación del amonio cursa como diferentes formas de hiperamonemia. Hiperamonemia tipo 1, homocitulinuria o hiperamonemia tipo 2 son enfermedades debidas a enzimas en el ciclo de la urea, que se encarga de utilizar este amonio que se produce en las primeras etapas de degradación de los aminoácidos para convertirlo, cada dos amonios, incorporarlos a una molécula de urea que se elimine por la orina de forma no tóxica. Y como decimos, la hiperamonemia tiene efectos sobre muchos órganos del cuerpo llegando a causar incluso problemas neurológicos muy graves. Bien, otro tipo de efectos enzimáticos en rutas de síntesis o de degradación de moléculas dan lugar a intolerancias como las intolerancias azúcares, por ejemplo la galactosemia. Aquí podemos ver un esquema muy sencillo donde vemos que la galactosa para ser metabolizada ha de fosforilarse, ha de sufrir unos procesos de isomerización y estas enzimas que están implicadas, que vemos resumidas en esta tabla, galactosemia tipo 1, tipo 2 o tipo 3, en función de los genes afectados, que como vemos son enzimas que o bien fosforilinan o bien isomerizan los elementos de la ruta de síntesis y degradación. Y esto da lugar a la galactosemia clásica, déficit de galactoquinasa o al déficit de UDP-galactosa 4-epimerasa. Y hay más tipos, pero esto es una visión muy general. El siguiente bloque de enfermedades se llaman enfermedades por déficit energético. Estas clasificaciones son a veces un poco arbitrarias porque ya vemos que hay otro tipo de enfermedades que también pueden causar déficit energético, sin ir más lejos el no poder procesar bien la galactosa. Pero bien, aquí se agrupan clásicamente enfermedades que afectan a la construcción o a la utilización de la reserva en forma de glucógeno, por lo tanto son la glucogenosis o defectos en la gluconeogénesis, de sintetizar glucosa de novo. Las acidemias lácticas congénitas que tienen que ver también con el metabolismo entre el lactato y el piruvato. Y luego veremos otras enfermedades por déficit energético relacionadas con el metabolismo de los ácidos grasos. Respecto a la glucogenosis, aquí tenéis unos cuantos ejemplos, también los tipos se pueden encontrar en forma de numeración tipo 1A, tipo 1B, tipo 3 o tener nombre propio como Fongierke, enfermedad de Cori, etcétera. Y afectan a enzimas que están implicadas o bien en la síntesis del glucógeno, o bien en los pasos previos, o bien en la ramificación o desramificación del glucógeno, que sabéis que es crítica para poder producir una correcta movilización de glucosa en el organismo. Y por lo tanto afectan principalmente al hígado, pero también pueden afectar a otros órganos donde la gluconeogénesis, por ejemplo, sea muy importante. Finalmente, las enfermedades por déficit energético, debidas a errores en el metabolismo, en los ácidos grasos, se centran sobre todo en el problema en este orgánulo, en la mitocondria. Por lo tanto, también hay un déficit energético y muchas de estas enfermedades se manifiestan especialmente en ayunas, cuando es más importante movilizar las reservas. Y por eso se pueden diagnosticar diferencialmente respecto a otro tipo de hipoglucemias por marcadores bioquímicos específicos, como metabolitos de acilcarnitina, que tiene que ver con el transporte de los lípidos a la mitocondria. Y los enfoques terapéuticos, por lo tanto, reviste una gran importancia el prever estos defectos, prever estas situaciones de ayuno prolongado que puedan dispararlos. Y, como veremos en la siguiente lección, es una de las razones por las cuales el diagnóstico precoz en enfermedades raras es tremendamente importante. Bien, recapitulando un poco el resumen de estas dos primeras lecciones, vemos que estas enfermedades son muy diferentes porque cada gen produce una proteína y puede dar lugar a fenómenos muy distintos, pero el punto en común es la temprana aparición, este carácter genético y una progresión multisistémica si no se tratan adecuadamente. La intervención de carácter genético, por tanto, reviste una gran importancia de cara al futuro y, sobre todo, las estrategias en atención primaria deben prestar especial atención al tratamiento dietético, al aporte de factores que puedan ser deficitarios, a suplir este déficit calórico que pueda darse, por supuesto, poder suplir el déficit mediante la incorporación de la enzima defectuosa y, en general, vigilar las circunstancias, saber que esto se va a producir para poder paliar los síntomas de la mejor forma posible hasta que existe una terapia realmente efectiva para corregir defectos genéticos. Con esto terminamos y os emplazo a la siguiente lección donde veremos veremos el gran reto que supone para un sistema nacional de salud tener que incorporar estas bases moleculares tan diversas y tan raras a una estrategia política de investigación y de información para la población respecto a enfermedades raras. ¡Nos vemos!